Saludo con afecto a la senadora Marta Tagle. Agradezco la oportunidad de dirigirme a las ciudadanas y ciudadanos que atestiguan este tan necesario ejercicio de rendición de cuentas. La senadora Tagle ha revigorizado el diálogo entre el Senado de la República y la Sala Superior a través no sólo de su participación en tribuna, sino fundamentalmente de su presencia material en la Sala Superior del Tribunal defendiendo las causas de género. Ha provocado un debate vigoroso al seno de la decisión judicial. Precursora inobjetable, junto con otras activistas por los derechos humanos y la dignificación de las mujeres, permitió su debate la confección de precedentes que hoy son un parteaguas no sólo en la vida judicial de nuestro país, sino escalaron a lo más alto de nuestra cúspide normativa, como es el texto constitucional. Así, la voz de ella, junto con otras mujeres, en ese mismo contexto en el escenario nacional ha dado lugar a la reforma constitucional que permitió, ya en el plano efectivo, dar respuesta a la paridad en la integración del Congreso de la Unión y los congresos locales. celebro este ejercicio de rendición de cuentas y lo encuentro como el cumplimiento a una exigencia de la ciudadanía por parte de legisladoras y legisladores para explicarles su actuación pública. Muchas gracias.